El mundo es maravilloso, somos una agencia de viajes que te invita a conocerlo AMG Viajes, conoce al mundo La Pedrera La Pedrera es un edificio modernista que es obra del arquitecto Antonio Gaudí Su nombre verdadero es Milá, pero se le dice Pedrera por su aspecto que es similar a una cantera a cielo abierto Es un patrimonio artístico de Barcelona, con mucha belleza tanto en su fachada como en su interior La Catedral de Barcelona Su nombre oficial es un tanto extenso Santa Iglesia Catedral Basílica de la Santa Cruz y Santa Eulalia Es un famoso ejemplo de arquitectura gótica catalana del siglo XIV Lo sorprendente de esta edificación es que, a pesar de toda su belleza, en realidad nunca se completó su construcción El Palacio Güell Esta obra famosa también es obra del arquitecto Antonio Gaudí en su etapa orientalista El Palacio es el tipo modernista, y es un patrimonio de la humanidad declarado por el UNESCO Lo más curioso de toda su estructura es la azotea Una superficie de más de 400 metros cuadrados decorada con curiosas chimeneas recubiertas con cerámica de colores Si quieres conocer más de la riqueza cultural de Barcelona y el resto de Europa Te recordamos que MG Viajes ofrece un paquete para recorrer Europa Cuyo link podrás ver en la descripción del video